un saludo para youtube aquí yo ya me he subido te hubieras amarrado con un lazo a este guacho si esta impuesto te vas a cansar arriba ahí donde tienes la mano ahí ahí ya pasaste el hoyo ahí está el hoyo tira si se cae no pase del suelo ya me he subido no crean que se subió sin lazo si las rateras de la carretera por favor localicenme son un par la reina del sur la borracha la pelionera del rancho así que nadie anda al coche porque mañana va a ser maniado 5 días dice estas mujeres fueron reportadas como las pelioneras del sur bajamos el primer racimo los coquitos tiernitos ahora van en la ratera de pollos síganle sí ahí van las vacas que esta comprando wecho y los chivos pues los borreos ahí están los pies hay lleno de borreos aquí wecho un animalito que se esta comiendo los cocos un saludo Christian hay para toda la gente ese es mi guate aquí vamos mi gente bonita del rancho traemos los cocos ese costal lleno de cocos traemos limones aquí vamos chócalo 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 vamos a entrar aquí a lo que es el pueblo les voy a enseñar poquito más de lo que es el pueblo miren nomás miren nomás los cocos me han enseñado un coco aquí es un pueblo muy tranquilo las niñas no tienen novios el famosísimo chino desde la palos verdes colores chócalo pifo miren nomás qué belleza pifo 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 mire mi gente, aquí ya estoy partiendo los cocos este coco salió más tiernito que le digo pues le daré un traguito de agua mira mira este viene de relleno el que me comí ayer estaba sazoncito, pero este está buenísimo aquí andamos sembrando el terror aquí está el panteón mi gente aquí me vine, que lugar está más bello, aquí vamos a venir a dar todo mi hermano mi hermano así mi hermano mi hermano de mierda mi hermano amén mi hermano mi hermano ¡Ey! ¡No! 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 Vamos. Estamos en la casa de don Cervando que nos invitó a comer aquí pan con, ¿Con que dice? Bueno, normalmente el nombre es salchicha, pero algunas personas les dicen carroña. Que es diferente. Está bien penado el bull, narita dice. Este está muy penado el bull, no sé qué. Mi celular es uva. Parte a... Párale aquí si queda. Este es muy castigado. El que ya pasó de moda porque ese es violencia. El violín es violencia. También pique las... Bueno, pues aquí yo ya... Yo ya colaboré, ya peleé los coquitos. Allá otro está cocinando y cada quien hace algo. Aquí ya casi ya va quedando todo. Doña Rocío corriendo los moscos. Un saludo para Carlitos, dígale. Ahí estamos, dos, cuatro mijos. Echale ganas. Aquí estamos. Aquí no hay nada, dígale. Aquí no hay ni más. Aquí solamente hay un montón de mosca. Jajaja. 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 Pero más al ratito. Bueno. Lo vas a subir, Miguel. Trae unas servilletas de allá, corre. Unas servilletas de allá para que agarren el bubdo. Ay, y así está chido, ¿eh? No se vio, señor. Dejan otro plato, porque se van a pagar. Ostra. Que al chino le brillan las detras de su voz acá, no se sabe si parece sola, ¿ves? Cuando está comprando. Súper. Este pano. No se sabe. No se sabe. ¡Suscríbete al canal!